No todo empieza con este beso, aunque me marco No todo empieza con este beso No todo empieza con este beso Ana, que llevas toda la mañana y sin hacer nada Anda, sal y a comer, que por ti ni comería Hace unos años, de repente, me encontré siendo una adolescente de clase medio alta Viviendo en una casa a las afueras Ana, que estás mirando Ana, mírame ¿Qué haces, Ana? Eso ha dolido María, que estás mirando María Ana, mírame Ahí, eso ha dolido Se me ha aviado A la mía Salte ahora, ¿vale? Te vuelvo a grabar, tranquila Y te digo, salte Y te vas para ahí Y sales de plano Yo diría que sufre un trastorno obsesivo compulsivo Por querer ser como otras chicas Chicas guapas y populares Y seguramente también tenga un trastorno bipolar Porque no siempre le pasa Claro Porque no siempre me gustan todas las chicas Pero bueno, todavía es joven Y puede cambiar su forma de ser Puede elegir, no ser lesbiana Así que todo empezó a ser muy confuso Lo siento Capítulo 1, secuencia 4, plano 18 bis, toma 3 Acción Espera, no, no, no Ya Acción Yo diría que sufre un trastorno obsesivo compulsivo Porque el ese Es que ha sido ella Es que ha sido ella Entonces llaman a mi papá hoy Y a mis dos hermanos Así que para tratar de saber un poquito de tema Necesito que me recuerden eso, ¿puede ser? Vale, vale Hacemos videollamada con mi padre Todos acá, ¿no? Vale ¿En serio? ¿Qué horas allí? No, en Argentina son cinco horas menos Pero tengo que esperar como en dos horas hay que llamar Vale, vale Cuando terminamos el rodaje Allí, sí, cuando estemos allí Llamamos a mi padre todos Bueno, todos los que estemos, claro Y se canta algo al padre, ¿se le canta algo? Eh, que los cum... No, no, no ¿No es su cumpleaños? ¿Es su cumpleaños o el día del padre? El día del padre ¿Es que cambia? No, es que según... ¿Usted cuándo se le da? ¿Cuándo se le da? En mayo ¿El de la mujer? ¿El de la madre? En mayo No, no La madre nosotros en octubre ¿Era un patito feo que nunca llegaría a ser un cisne? Hay chicas que de pequeña son un poco patitos feos Pero no te preocupes, cariño Tú tienes muchas cualidades Mira ¿Qué va a pasar? Yo solo estoy en la cama Todo el día en la cama De la cama a la piscina, de la piscina a la cama No hago nada más ¿Tú qué piensas de tu hija? Anita, coño, muévete un poquito, madre Te va a acabar el tigre ya mismo Te va a acabar el tigre Este te come Vale Un, dos, tres, acción ¿Te gusta? Pero yo tenía súper claro que no me iba a disfrazar ¿Quién narices quería destacar? Yo, no La primera vez que te veo así Os miráis Te miras el escote Y os sueltas las frases ¿Vale? Vale Nunca te había visto así Es la... Joder Perdón No me quedo Vale, ya Acción Es la primera vez que te veo así Nunca me había dado cuenta de que eras Tan guapo Mira cámara Yo no inventé el patriarcado Y tampoco el jodido que es ser homosexual Venga, ayúdame Tu padre y yo hemos estado hablando Y hemos pensado que Que por las mañanas podías dar clases de inglés Y por la tarde Vendrás a echar una mano al almacén Tu padre y yo hemos estado hablando Y habéis pensado que Que por las tardes podías dar clases de inglés Y por las mañanas vendrás a echarnos una mano al almacén Y en septiembre pues Ya veremos Genial Mi silencio no es un castigo Espero que ella lo entienda Pero Cuando menos hable Menos decepcionaré Yo tenía una moto Pero me han castigado sin ella Y ahora voy en autobús Te metes, ¿vale? Te metes Pero no lo has validado Mierda, no te metas Espera, voy a hacer como que me meto, ¿vale? Vale, te sales Tienes que darle ¿Qué mando? Capítulo 1, secuencia 11, plano 5, toma 2 Todavía sin barba No me importa Porque hoy es crucial que me monten en este autobús Mirando sin rozar Un cosquilleo Soy incapaz de encontrar las palabras Espero que no todas las cosas buenas sean tan fugaces Que ha sido realmente esto Vale, pero ¿qué va antes de esto? Vale Yo solamente en plan Como hay una pausa Igual es sin brabando, ¿no? Te metí el reloj de mini Y antes me quedaba así en plan Y digo, mierda, voy a mirarla Capítulo 10, secuencia 9, plano 29, bis Toma 1 Acción Acción Ha sido tu primer beso con una chica ¿Y ahora la abrazabas? Sí, bueno, no pasa nada ¿Pero eso te fue? Sí Ha sido tu primer beso con una chica Y ahora la abrazabas